Alejandro Sanz recibe una respuesta del mismísimo presidente de los Estados Unidos y además consigue un compromiso de Barack Obama. El pasado verano Sanz viajó hasta el corazón del Ártico en Groenlandia, donde comprobó el deshielo acelerado y las amenazas que supondrían las perforaciones petrolíferas. Posteriormente le entregó al presidente con motivo de una visita a la Casa Blanca una carta en la que le pedía la adhesión a la Declaración Internacional por el Futuro del Ártico. Sanz también le expresaba su preocupación por las graves consecuencias que podía tener su destrucción para las generaciones futuras. El contenido íntegro de la carta puede verse en el Twitter del cantante donde Alejandro ha colgado la foto. Ahora el presidente estadounidense ha respondido de forma positiva a la petición realizada por el artista para que apoye la creación de un santuario en el Ártico, tras reconocer que juega un papel crítico en la lucha contra el cambio climático. Por su parte, Alejandro ha agradecido enormemente a Obama esta respuesta positiva a la petición. Su compromiso representa un espaldarazo enorme para nuestra causa, asegurado Sanz. Así, Alejandro Sanz da un paso más y muy importante en la lucha contra el cambio climático.